Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Donald Trump despide a funcionario electoral que negó fraude en los comicios. La oposición demócrata criticó inmediatamente al presidente por la destitución de Chris Crits. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Recuerde que toda esta información es totalmente imparcial, solo es con el fin de informarlos y que ustedes dejen su opinión, su argumento. El presidente de Estados Unidos Donald Trump despidió este martes al más alto funcionario de seguridad electoral del país que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude masivo en las recientes elecciones. Dos semanas después de los comicios en los que fue derrotado por el demócrata John Biden, el mandatario republicano sigue asegurando que ganó y afirma, sin ninguna prueba, que hubo irregularidades en las presidenciales. Las agencias encargadas de la seguridad electoral le llevan la contraria y consideran que estos comicios fueron los más seguros de la historia de Estados Unidos. El desencuentro entre el presidente y esos organismos se saldó con el despido de Chris Krebs, el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, que en los últimos días se había dedicado a negar las acusaciones de fraude electoral de Trump. La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude, tuiteó Trump. Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido destituido, escribió. Ha sido un honor servir, lo hicimos bien, reaccionó a Twitter Krebs, quien según reportes de prensa había dicho a sus amigos la semana pasada que esperaba ser despedido. Patético, la oposición demócrata criticó inmediatamente al presidente por la destitución del funcionario. Es patético, pero tristemente previsible que el mantenimiento y la protección de nuestros procesos democráticos sean una causa de despido, denunció el líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. El senador Mark Warner, principal demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, aseguró que Chris Krebs es un servidor público extraordinario y exactamente la persona que los estadounidenses quieren para proteger la seguridad en nuestras elecciones. Dice mucho que el presidente decidiera despedirlo simplemente por decir la verdad. También el senador republicano Richard Burr, quien hasta hace poco presidía ese comité, dijo que Krebs y su equipo trabajaron diligentemente para fortalecer la infraestructura electoral, resolver vulnerabilidades y construir confianza entre los gobiernos federal y estatales. Chris Krebs es un servidor público extraordinario y exactamente la persona que los estadounidenses quieren para proteger la seguridad en nuestras elecciones. Y Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que Krebs era profundamente respetado y acusó al mandatario de despedirlo por decir la verdad y rechazar la persistente campaña de falsedades de Trump sobre la elección. ¿Qué vengan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.